hola sin duda el planeta nos demuestra que es más grande y extraño de lo que parece como se te anunció en la miniatura y título de este vídeo estás a punto de ver uno de esos casos que sin duda terminan por demostrar las cosas extrañas que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestro planeta en uno de los primeros vídeos del canal poníamos en conocimiento una de las prácticas que en ese momento tomaban fuerza en oriente se trató en su momento del furor por las muñecas que parecían mujeres liu tiene una de ellas su familia vive a las afueras de pekín y él debe ir a la capital todas las semanas a trabajar no quiere serle infiel a su esposa y quiere satisfacer sus apetitos sexuales yo no podía aceptarme a mí mismo salir y encontrar a otras mujeres ya que financieramente me lo pudo permitir decidí comprar esta muñeca después de todo no es una cosa viva en el invierno se siente muy muy fría así que es muy diferente una persona real cuando la tocas aunque la sensación al tacto de la piel está muy cerca de una persona real eran muñecas que se veían muy reales y en su momento se convirtieron en una excelente opción para hombres casados que pasaban bastante tiempo fuera de casa y que querían satisfacer sus impulsos pero no querían llevar la carga moral que resultaría de hacerlo con alguien diferente a su pareja en todo caso por aquella época no podríamos imaginarnos lo que sucedería en 2020 te presento a Yuri Toloshko Yuri es un fisiculturista ruso quien decidió llevar la relación con las muñecas a un nivel mucho mayor ella es Margo a simple vista se trata de una muñeca muy real pero para Yuri definitivamente es muy pero muy real tanto así que tomó la decisión de casarse con ella Yuri expresa que su relación es un manifiesto primero a su orientación ya que él se describe como pansexual pansexual son aquellas personas que sienten atracción romántica o emocional hacia otras personas independiente de su sexo o identidad de género no existe un consenso en la definición ya que cada persona la define según su propia subjetividad pero también expresa que esta es una manifestación ante las restricciones que pueden estar experimentando algunos hombres en sus derechos en diversas entrevistas Toloshko expresa que él suele hablar a su esposa así como alguien le puede hablar a su coche o como un niño le puede hablar a sus juguetes 2020 definitivamente fue un año muy particular y la boda de Toloshko terminó por poner la cereza en el pastel déjame saber tu opinión sobre las muñecas que parecen reales cuéntame si tú te casarías con una de ellas eso ha sido todo por esta vez te envío un saludo desde Documentales S 섔� Música 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 Música